Buenos días a todos, mi nombre es Carlos Ibarra, sugerente de Servicios Médicos, Secretario de Ciudad de Santander. El día de ayer, en las horas de la noche, ingresó proveniente de la zona norte de la ciudad, un menor de edad, víctima de una herida por proyectil de arma de fuego. Ingresó en muy malas condiciones, en estado crítico, recibió apoyo inmediato por todo el equipo de urgencias y se trasladó a unidad de cuidados intensivos. Tiene un trauma cronencefálico severo por esta herida por proyectil de arma de fuego, que se encuentra con pronóstico reservado, con manejo de soporte completo de la unidad y a cargo de un equipo multidisciplinario de la ES hospital.